Cuando el ser humano se enfrenta al destino para defender lo que cree justo, nacen las más bonitas historias de amor. Llevo un rato buscándote. Me encantaría poder enseñarle el mundo entero. Una enfermedad misteriosa arrasa el mundo. Solo un guerrero solitario. Y una niña huérfana consiguen sobrevivir a la infección. Mi único deseo es sacarla de aquí y verla crecer en libertad. ¡Papá! El Rey Ciervo, próximamente en cines.